Ruk Ruk Lelabele Un hecho el canal conmigo ¡Ahora! ¡Ven que! Ruk está presenteando ¿Qué? ¡Nengata! Vídeo no arde en terabases ¿Eh? ¿Qué lo ves? ¿Qué es el Dengue? ¿Está echado? ¿Está echado de pincel? ¡No solo! ¡Era que es el Dengue! ¡Ay, 45한! ¡No solo! ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Yo ya me quiero dar una foto de suyo. ¿Mano, por qué te voy a dar? ¿Nos vas a venir? Sí, te voy a dar. ¿Eres dos minutos? No, no. Está ahí, una hosta. No, no. No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Tú me daré un montón de burgos? ¿Te lo harías un montón de burgos? ¿Te daré un montón de burgos? Sí. ¿Te daré un montón de burgos? ¿No me he asustado por la vez, tú no me he asustado? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué pasa con estas? ¡Posté! ¡Posté! ¡Pues! 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 ¿Por qué no te trae el personaje con la diferencia contra el personaje? ¿Por qué no te trae el personaje? ¿Por qué qué aquí cuando te traes el personaje aulos? ¿Por qué no te traes el personaje? ¿Por qué me dan un día? ¿Por mí te traes mi personaje? No, te traes el personaje y me y me traes el personaje. ¡Abra, abra! me se no No, no 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 Yes, the person will rub No, no, no ¿Qué? Ah ¡Señor de ver el barato! ¡Hasta más! ¡Hasta más que nos cuida! ¡En las mi cuida! ¡No hay baratos! ¡Suscríbete! ¡Nos lo queищen? ¿Qué ha dicho de mí? ¡No, no ha dicho de mí! ¡Las, que ha dicho! ¡Azúna! ¡Tres, dos, uno! ¡Aberro, ¿qué ha dicho de mí? ¡Hijo de mí! ¡Real tepíso! ¡Aberro, ¿qué ha dicho de mí? ¡Aberro, ¿qué ha dicho de mí? Real tepíso! ¡Aberro, ¿qué ha dicho de mí? ¡Date de mí! ¡No hay que sound! y 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